Muy buenas chavales Bienvenidos a la tarjeta número 12 de Laser Maze Vamos a ver Que nos pide ahora Nos pide el laser Vale Que no sabe en que dirección va a ir Vale Pero nos lo pide aquí Nos pide el... Este es el multi espejo, no? Si, este es el multi espejo Y nos lo pide aquí Ya esta pieza la he bautizado El multi espejo El punto control Y la pieza de destino Que tampoco sabe en que dirección va Solo es el destino Vale Tanto puede ir así Como puede ir así Vamos a dejarla así Es que me lo estoy oliendo Que va a ser por aquí Y nos pide dos piezas más lilas La cuestión es... La cuestión será... ¿Dónde? A ver Ya esta Ya esta El laser no tiene que venir hacia aquí Si no el laser tiene que rotar hacia arriba Esto tiene que rebotar Hacia el multi espejo Pasar por el punto control Rebotar en esta Y en el destino Lo giro para que lo veáis bien Que se encienda Efectivamente El destino está hecho Vamos a confirmar Efectivamente La... El laser hacia arriba Yo ya pensaba Que iba a venir por la derecha Y tal Pero bueno Ya esta Láser hacia arriba Pasando por el multi espejo El punto control Rebotando Y llegando hasta la... Hasta el destino Tarjeta número 12 Finalizada Vamos a ver La tarjeta número 13 A ver Nos pide El laser aquí El multi espejo Nos lo pide aquí Nos pide que Esta vaya aquí Y nos pide que Esta de aquí Sea el destino Por un lado Y nos pide Que Esta sea el destino Por el otro Pone Pone el símbolo Derrotar Pero es ilógico Que tenga que venir El laser Por la parte de abajo Es Súper ilógico O sea Los dos destinos Tienen que Estar en la misma posición Hacia la derecha Se supone Que entonces Este Pone Lo derrotar Pero este Esta perfectamente Tal como esta Ahora mismo Tal como lo había dejado yo Y el laser Lo he puesto así Pero ahora mismo Lo voy a cambiar Porque pone Que se puede derrotar Y nos pide La pieza Verde Que era la pieza Transparente Que atravesaba El laser Y Aparte Lo ponía Lo partía En 90 grados Esa pieza Obviamente Y visto Que ya está Va Aquí Espera No 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 ¿Ves? Eso Eso pasa por la confianza Porque ya lo había visto Porque este Iba a venir en 90 grados Si Si Ya está Lo que pasa es que no lo veía Voy a darle por un caso Primero para probar Las dos Las dos Del tirón Las dos Lo veis Las dos Se han encendido Los dos destinos se han encendido Al haber puesto yo la pieza Aquí ya me había desituado un poco Ya no sabía si la tenía que poner en esta posición O en la O en esta otra Si la hubiera puesto así Si la hubiera puesto así El láser se me hubiera ido hacia afuera No me interesa que vaya hacia afuera Sino me interesa que vaya hacia adentro Al ponerlo hacia adentro ya está El láser pasa En En recto Y de recto Rebota Hacia aquí Como esta está fija Y no tiene ninguna otra salida Ya tenemos los dos destinos Visto Y finiquitado Tarjeta número 13 Hecha Vamos a confirmar El láser mirando hacia la derecha El azul El verde aquí justo Y los dos destinos Perfecto Tarjeta 13 Hecha Vamos a ver Que nos pide la tarjeta número 14 Madre mía Que Merde Se Uy Se está liando aquí A ver Nos pide que esta Vaya aquí Vale A ver Ahora nos pide Que esta la podemos rotar Yo de momento la voy a dejar así Joder Esta también nos pide rotar Pero yo de momento también la voy a dejar así Esta también nos pide rotar Pero yo la voy a dejar así Y esta Nos pide rotar Pero yo la voy a dejar Así Con el final Puesto hacia el multiespejo Que pasará Se pueden rotar Pero claro No se pueden mover del sitio Y me pide La pieza del láser Si yo pongo la pieza del láser A ver Esta pieza la pide así Esta pieza la pide aquí Si yo pusiera el láser aquí No, 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 no No tiene que ir dentro No Ya la iba a liar No El láser tiene que ir Por la parte de fuera Que mejor parte de fuera Que por ejemplo Aquí Si yo le doy El láser rebota De aquí Pasaría aquí De esta pasaría A esta De aquí Pasaría aquí De aquí pasaría aquí Y como este es el multiespejo Aquí tenemos otro espejo Que daría el final Vamos a ver Si lo he hecho bien Y Se enciende correctamente Perfecto Vamos a comprobar Si mi teoría Ha sido la Correcta Vamos a darle la vuelta Es que Ni Es que Ni Ni soñando El láser fuera Ya la iba a liar yo Ya iba a meter el láser Por dentro No No puedes meter una cosa Primero aquí Pensar un poco Calcular Y Efectivamente El láser tenía que ir por fuera Rebotando Bueno chavales Perdonad por el Por este corte Habíamos quedado que El láser Tal como Tal como la había yo puesto aquí Haciendo La rotación En En cuadrado Llegaba a su destino Justo antes del corte Ya le había dado la vuelta A la tarjeta Y efectivamente Era así Por lo tanto Tarjeta número 14 Terminada Vamos a ver La tarjeta número 15 Es Idénticamente Igual Que la 14 Nos pide otra vez El láser ¿Vale? Y Y En vez de que sea Esta pieza La fija Ahora Lo es La del medio Y Tiene que ir puesta En esta posición Vale Se supone que las Del Alrededor Son las que se mueven No podría poner Sería Ilógico Que el láser Fuera En el mismo sitio Que la Tarjeta número 14 Sería Ilógico Pero bueno Si esta Me la ha pedido Fija Esta me la ha pedido Fija Si fija Y fija Va Hacia afuera Pues Pues ya está Ya tenemos La situación Del láser El láser Tiene que ir A rebotar Aquí Entrar Hacia aquí Rebotar En esta Venir Hacia aquí Rebotar En esta Y se supone Que el final Es Esta De aquí Vamos a comprobarlo Por si Un caso Si Si que es El Ahora veréis Que se enciende Esta es El final Perfecto Al mover esto Que bueno Este es El final Perfecto Es que más o menos Como era La 14 y la 15 Son idénticas Es que Me pone Rotar en las de fuera Si pero Para que La única Que interesaba Rotar Era la La del final Que era esta Vamos a comprobar A ver si es Cierto Efectivamente La fija Es La del láser Y al rebotar Llegaba hasta el final Bueno Chavales Espero que os haya gustado Like Favoritos Suscribiros Y compartir Nos vemos en la próxima Hasta luego